Iniciando el tercer y último acto directo de la recta final de la serie de WandaVision, en el capítulo de hoy, número 7. Tuvimos más revelaciones al respecto de este misterio que ha ido sembrando el futuro en el MCU, por lo que en este breve video te hablaremos de lo visto en el episodio de hoy de WandaVision. Cabe recalcar que hablaremos con spoilers, así que si aún no lo has visto y no quieres spoilerarte, te recomendamos mejor ir a verla y luego regresar a este video. Este episodio en sí tuvo dos fuertes movimientos para el desenlace de esta historia, pero vamos por partes primero con el que seguramente será el que dé más que hablar. Bueno, no es como que no lo hayamos dicho hasta el hartazgo desde que inició la temporada, pero pues era un secreto a voces. Pero al fin, en este episodio tuvimos un primer vistazo oficial a Agatha Harkness, quien todo este tiempo estuvo bajo el rol de Agnes, la vecina inocente de Wanda Maximoff. Quizás no fue la gran sorpresa el hecho de que este personaje estuviera jugando un rol, no solo por las continuas referencias, sino que de igual manera intencionalmente, se nos fue creando incertidumbre alrededor del personaje a lo largo de la serie. Pero, ¿quién es Agatha Harkness? En grosas palabras, al menos en los comics, no es ninguna villana para con Wanda Maximoff. Es la institutriz mágica de la mutante con quien aprendió a usar su magia, y quien velaría por ella incluso. Cuando Wanda debe lidiar con la muerte de sus gemelos en frente de ella, es Agatha quien elimina los recuerdos de la existencia de estos, ya que Wanda estaba siendo incapaz de lidiar con el luto. Aunque cuando está Scarlet Witch, recupera los recuerdos de este fatídico suceso sin temor, Wanda asesina a Agatha previo a los eventos de Avengers Disassembled, cómic preludio a House of M, el cual esta serie toma mucha inspiración. Lo curioso aquí son dos cosas. Una es que nos es sugerido que Agatha es quien está detrás de la creación de algunos personajes fuerte narrativamente, como Quicksilver o el reaccionar de los vecinos, lo cual incluso puede sugerir fuertemente que es ella quien está detrás de la aparente creación espontánea de los gemelos Maximoff, estando cada vez más cerca una adaptación de la muerte de estos personajes dejando de existir al ser constructos mágicos. Agatha acorrala a Wanda en lo que pareciera ser un santuario mágico, al ver las siglas parecidas a las que vemos en la mitología construida alrededor de los Sancto Sanctorum en la adaptación de Doctor Strange. Sin embargo, igual nos es mostrado que Agatha llegó, conscientemente, a todo lo que está sucediendo en Westview, siendo partícipe, más no artífice, de todo lo que se está planeando. Está muy al aire si Agatha tendrá una adaptación fiel o será una villana en el MSU, ya que por un lado pudo llegar a esta ilusión de Westview para confortar a Wanda en un símil a como en los cómics la conforta de la muerte de sus seres queridos. O, por otro lado, igual puede estar alentando a Wanda en la ilusión en aras de conseguir provecho, lo que sea que eso signifique sosteniendo fuertemente en que creo que hay un personaje aún mayor detrás de todo esto. Y sí, aunque suene mame, quizás es Mephisto coseando las películas venideras. Pero la segunda cosa curiosa en esta revelación, y que siento serán fuerte referente visual, son los colores de la magia de Agatha. En el episodio tuvimos cada vez más desarrollo por parte de Monica Rumbaugh y su despertar como el personaje de Photon de los cómics, siendo su poder color azul y que parece puede contrarrestar el rojo de Wanda. Si nos vamos por teorías de color, la combinación de estos dos resulta en morado, el cual parece ser el insignia de Agatha en esta adaptación. Incluso antes de entrar al sótano en la escena poscréditos, Monica ve el color morado e instintivamente sus poderes se activan como cuando enfrentó a Wanda por primera vez. Yéndome aún más a los detalles, parece ser que la adaptación de la magia, o lo que parece serlo, está relacionado con la radiación y manipulación de la física en su adaptación en el MCU. Wanda reescribe la materia y energía. Monica puede percibir las ondas electromagnéticas de alrededor como vemos en su despertar de poderes. Y los poderes de Agatha en esta adaptación caen en un punto medio para estos personajes. El cómo, qué alcance o qué inspiración hay detrás de este personaje de Agatha aún es un misterio, pero es casi seguro que un team up de Monica con Wanda será necesario para equiparar lo que sea que Agatha manipula en esta realidad ficticia de Westview. Por otro lado, el actor Paul de Vision ha dicho que el astro físico que ayudará a entrar en el Hex será una gran revelación para la audiencia, por lo que seguramente aún quedan varias sorpresas bajo la manga en este programa. Y si me pusiera muy conspiranoico, uno de los pocos personajes que lidian con magia y ciencia en Marvel Comics es el personaje de Reed Richards, pero bueno, se vale soñar. Por ahora solo restan dos episodios más para el final que está a la vuelta de la esquina y que confirmará o tumbará todas nuestras teorías al respecto, en la serie que promete reestructurar el MCU como lo conocemos. ¿Y a ti? ¿Qué te pareció el episodio de cuando a Vision? Te leemos en los comentarios. Espero nos haya agradado este breve video, no olvides darle like, actuar la campanita y suscribirte. Yo soy Rorschach y nos vemos en el siguiente video aquí en The Watchtower. ¡Gracias!